Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor en el pasado Ven, 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 ven Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiere vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino Eres destino, tendres a parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día los cuentos y de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Pamboleo, pamboleo Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Gracias por ver el video